En un pueblo cualquiera, una niña se orina de miedo cada vez que vea los escuadrones paramilitares en la calle. En otro lugar, un hombre que no sabe leer intenta descifrar una carta que le dejaron sus padres y una mujer se encarga de construir un cementerio para los muertos anónimos. En La Pampa, los pobres del mundo preparan una huelga histórica. Hoy en Señal Literaria hablaremos con la ganadora del premio Elisa Mujica, Laura Ortiz Gómez. Mi nombre es Alejandra Algorta, yo soy escritora y editora. Creo que son pocas las veces en las que uno empieza a editar un libro y el libro lentamente se va convirtiendo en tu libro favorito, que fue un poco lo que me pasó con Indócil. A mí me fascinó, me enloquecí, era una casa narrando su propio nacimiento. Laura de Laura es completamente única. Ella sí está enmarcada dentro de una tradición latinoamericana y es muy contemporánea de sus contemporáneas. Y sin embargo, la forma que tiene de dibujar a los personajes es una cosa que yo solo he visto en su obra. Ella escribe desde un lugar político muy claro. Sin embargo, su escritura no es panfletaria, es una escritura que trata de legitimar y darle dignidad a las personas. Y desde ahí sí es un llamado a la acción política, pero es un llamado a la acción política emocional. Él logra articular ritmos que no son como esta prosa limpia, no es limpia, es sucia. No es esta cosa súper entrenada, sino que tiene una forma de escribir muy juguetona y muy sonora, en la que quien está leyendo se divierte y seguramente ya se divertía mucho al escribir. Porque realmente había momentos en los que el libro se volvía un poema y no dejaba de ser narrativo. Eso, a mi parecer, es una de las cosas más singulares que tiene Laura. Si fuera un libro de poemas, yo lo leería tal cual. Porque son como canciones. Escribe muy bien. Bienvenidos una vez más a Señal Literaria. El día de hoy nos acompaña una autora que transita por los senderos de la literatura con una voz fuertemente propia. Les hablo de Laura Ortiz Gómez, la autora y la voz detrás de obras como Indócel y Sofoco. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida a Señal Literaria. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá. Qué linda invitación. Qué alegría que estés acá. Bueno, Laura, conversemos sobre este libro que te merece el premio Elisa Mujica, ¿cierto? Son nueve cuentos alucinantes. ¿Cómo nace el libro? ¿Cuál es el germen? Yo trabajé muchos años como promotora de lectura y escritura en distintos proyectos. Y eso fue un trabajo como muy privilegiado porque pude conocer muchos territorios de Colombia. Relacionados además con la lectura y la escritura y por supuesto la oralidad de las comunidades. Y fue muy enriquecedor, pero en un punto ya me cansé porque son trabajos que requieren mucho como del espíritu y dependen mucho como de la voluntad política local. Y entre como en una gran crisis me fui a vivir a Argentina y ya estando lejos descubrí que había todo como un acervo de sensaciones más que todo o como de sentires que estaban ahí latentes. Y en Buenos Aires hice la maestría en escritura creativa en la Universidad Nacional 3 de febrero. Y en la maestría empezaron a salir estos cuentos. Sofoco fue mi tesis de grado, que no se llamaba Sofoco, bueno, era como un antes de Sofoco. Y con ese impulso inicial dije, bueno, tal vez sí quiero terminar este proyecto. Y lo terminé y lo presenté al concurso Elisa Mujica y salió ganador. Bueno, quiero que vean un segundo la belleza de portada de Sofoco. Esta está editada por Laguna Libros, ¿cierto? Bueno, Laura, me gustaría que me contaras también cómo el hecho de haber sido promotora de lectura pudo haber incidido en la construcción de estos cuentos. Porque se siente la ruralidad, ¿no? Se sienten los territorios realmente en este libro. Pues yo lo que sentí o lo que más aprendí en mis años de promoción de lectura fue a no jerarquizar el texto escrito sobre el texto oral. En momentos yo sentía cierta angustia de estar participando como de una empresa colonizadora. Como llegar y decirle a la gente, tienes que leer porque sí, porque es más importante, no sé, Proust que la historia de tu vereda o es más importante esto que lo otro. Si uno llega desde esa arrogancia a anteponer un texto a otro, pues está participando de una tradición muy vieja que era la colonización, ¿no? Y además, pues, no es un intercambio humano y la gente te va a rechazar. Entonces, un poco el ejercicio de promotor de lectura es un ejercicio de traducir cómo encontramos puntos de contacto entre tus historias más íntimas y privadas y las historias de la literatura universal, occidental. Hace poco leí una cita, no me acuerdo de quién, pero decía, como toda literatura es contemporánea. Y es eso, es como establecer los puntos de contacto profundos entre las historias personales de cualquiera y otras historias que circulan. Y en ese ejercicio de traductora, yo creo que sí quedó algo de la oralidad en su dimensión más poética, porque siempre también hemos jerarquizado lo oral como menor o lo popular como un saber medio inventado o lo de pueblo como superchería. Y esas jerarquizaciones no son tan reales. Si tú te pones a escuchar la profundidad de la tradición oral, hay complejidad filosófica, estética, moral, rítmica, sonora. No estoy diciendo que yo pude, logré esa misma profundidad, pero sí creo que algo de eso quedó ahí, en sofoco. Claro, estaba pensando ahora que hablabas de eso, pues que a veces hay como una mirada colonial heredada de parte nuestra. A la hora de trasladarnos a territorios lejanos, creemos que vamos con el bagaje de Occidente o con toda la cultura occidental encima, despreciando un poco los saberes antiquísimos de todas las regiones, ¿cierto? Laura, hay un cuento conmovedor que es de una niña que se orina prácticamente al ver los escuadrones paramilitares, ¿cierto? ¿Cómo llegaste a esa idea? Ese es un tremendo cuento. Bueno, cuando ya descubrí un poquito qué era lo que quería hacer con sofoco, sofoco fue escrito durante los diálogos de paz. Y yo, estando en Argentina, tenía como cierta distancia que es necesaria para la mirada como compleja o para digerir. Yo sentía como que había salido de una familia disfuncional a vivir sola y recién sola podía decir, organizar esos dolores y preguntarme profundamente cómo que es la justicia para mí. Y pues yo soy una persona privilegiada a quien no le ha tocado el conflicto armado en esta generación directamente, tal vez en la generación de mis abuelos. Pero yo me preguntaba qué se sentirá, o sea, si hablamos mucho de la paz y del perdón y eso es fácil abstraerlo cuando uno está en un apartamento en Bogotá con la nevera llena y con una cobija para taparse. Pero qué significa perdonar cuando te han tocado fibras muy hondas y qué significa convivir con la violencia en tu propio pueblo o qué significa vivir con el miedo cuando eres una niña chiquita. Entonces, sofoco es un experimento ficcional donde yo traté de habitar distintos cuerpos para vivirlo en carne propia para profundizar un poco sobre esa pregunta sobre la justicia y sobre la paz que en abstracto suena muy bonito pero cómo es transitarla. Y ahí me empecé a obsesionar con ese cuento, me empecé a obsesionar con las ocupaciones paramilitares y es que muchos pueblos convivieron por años con estas ocupaciones y era un estado paralelo que controlaba todas las dinámicas del territorio. Lo mismo sucedía con las guerrillas también. Y ahí empecé a investigar, a leer mucho sobre la masacre en el Tigre Putumayo y la ocupación en el Tigre Putumayo. Y era como un ejercicio de pasar de la abstracción de las investigaciones porque leí relatos del Centro Nacional de Memoria Histórica, leí relatos y testimonios de investigadores, pero el ejercicio ficcional era como listo, está esta información muy en abstracto, cómo la puedo llevar a un cuerpo. Y pensé, bueno, esto lo puede contar solo una niña. O sea, era tan horroroso y la sensación que me daba era de no entender que solo un niño puede contar eso como desfamiliarizadamente. Y ahí también se me aparecía la figura del jaguar porque era Tigre Putumayo y porque el jaguar es un animal sagrado para toda América. Y empecé a investigar el sentido de ese animal sagrado para las comunidades indígenas y en relación con el yagé. Y bueno, ahí se empezó a armar como un tejido simbólico que hacía posible narrar o imaginar para mí eso. Y en ese cuento, bueno, el jaguar cumple una función y luego, años después, perdón, larguísima la respuesta. Sí, tranquila, dale, dale. En una exposición de Jesús Abad, el fotógrafo, me impresionó mucho encontrar una foto donde había un ejército paramilitar que tenía un jaguar. Y ese jaguar lo utilizaron para desmembrar y desaparecer personas. Uy, esa foto es fuertísima. Y yo dije como, qué loco. O sea, tal vez yo sabía esta noticia o tal vez no o tal vez algo del inconsciente colectivo me hizo pensar en el jaguar como un arma que es muy triste, ¿no? Total. Pero ha sucedido en este país. Es conmovedor esa historia, además, que creo que es el mérito de contar el conflicto o los dolores que nos deja la guerra desde los márgenes, ¿no? ¿Qué puede sentir una niña de nueve años viendo a su pueblo ocupado por un escuadrón de la muerte, prácticamente? Laura, hay otro cuento también muy conmovedor que es el de un hombre que no sabe leer y va a tardar un año en descifrar una carta que le llega. Yo siento que si bien el mal de pronto está presente como transversalmente en tu obra, siento que los personajes son muy tiernos, como que hay una ternura palpitante ahí. ¿Qué nos puedes decir de ese cuento, de ese hombre que está en busca de una revelación, tal vez? Bueno, este cuento nació pensando... Muchos de los cuentos yo empezaba primero pensando en el territorio, cómo se sentía estar en Montes de María, cómo se sentía estar en Boyacá, cómo se sentía estar en Putumayo. Hacía como una memoria de lo que el territorio me impregnó en el cuerpo y luego trataba de volver ese territorio, singularizarlo hasta que saliera un personaje. Y en este caso es un cuento que sucede en Chita, en Boyacá. Yo conocí mucho, sobre todo el norte de Boyacá, y ahí aparecía como la imagen del campesino de alta montaña. Y me acordé de un bibliotecario que a mí me impactó mucho, que era el bibliotecario de Chita, que se llamaba Jeremías. Y Jeremías era un bibliotecario precioso, hermosísimo, muy amoroso. Y yo me di cuenta que él un poco no tenía tan elaborada la lectoescritura. Y él sentía mucha vergüenza, como era algo que no quería mostrarme, porque él sentía, esto es una contradicción, o sea, yo no sé leer bien y soy el bibliotecario. Y sin embargo, era uno de los mejores bibliotecarios que conocí, porque ser bibliotecario no es solo saber leer y escribir. Ser bibliotecario es ser un eje afectivo, un lugar amoroso para la comunidad. Y Chita era, cuando lo visité un lugar todavía con trincheras en el pueblo, con trincheras en las marcos de la plaza, en Chita fue el famoso caballo bomba, y se sentía, en los niños se sentía un registro de la guerra muy fuerte. Entonces, un poco de ahí surge el Jeremías del cuento, y un poco la ternura de los personajes de Sofoco, no sé, puede sonar ingenuo, pero yo recorriendo el país lo que encontraba era una generosidad que yo no entendía siendo una persona de ciudad. Cuando estuve, digamos, en Montes de María, Montes de María tiene una memoria de masacres y cosas horribles, y yo llegaba ahí y la gente te recibía en su casa, te daba su agua, lluvia, mataban una gallina para darte de comer, y yo decía, pero estas personas, ¿por qué son tan generosas? Si yo podría ser alguien malo, y creo que esa generosidad tiene que ver con otras lógicas comunitarias que sí persisten en la ruralidad, que son la única manera de resistir tantos años de guerra, y es ayudándose unas a otras, sobre todo las señoras se ayudan de una manera impresionante. Entonces tenemos como mucho el relato de las novelas, o el relato de las noticias, tenemos el relato del cine que ha mostrado la guerra como bala, 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 sangre, pero lo que yo encontré en mis viajes por el país fue otra cosa, como sí, o una sensación también como de que la guerra es algo más tenso, algo más de quién es quién, pero no es esta espectacularidad de la violencia, y no es tampoco gratuita, que era algo que me pasaba mucho en Argentina, y era como que había un relato de los colombianos, son violentos porque sí, y a mí eso me dolía, porque era como tú no entiendes la complejidad de intereses económicos, globales, locales, emocionales, personales, que hay en esta guerra. Esto no es que somos locos, somos malos, y nos matamos porque nos queremos matar. Los lugares comunes que tanto pesan, y nos pesan a nosotros en el exterior, ¿cierto? Totalmente. Ese estereotipo todavía que lo cargamos, asociado a la violencia, como si fuera un asunto gratuito, ¿cierto? Laura, también hay otro cuento ahí, muy llamativo, y que creo que es luminoso, de alguna manera, que es esta mujer, que trabaja trapeando pisos en la alcaldía, ¿cierto? Y ella terminará vendiendo en la cajita de... ¿De Eibon? Eibon. Encontrará como una forma de redención a sus destinos, y creo que eso sucede en Ciénaga de Oro, ¿cierto? Ciénaga de Oro. ¿Qué nos puedes contar de ese cuento tan particular? Bueno, las alcaldías municipales fue algo que yo conocí mucho por mi trabajo, porque pasaba horas y horas esperando a que los alcaldes me atendieran, y conocí como la luminosidad y la oscuridad también de la política local, como se replican ciertas dinámicas del poder que son terribles. Y, por otro lado, entonces era un escenario que me interesaba, el del poder local. Y, por otro lado, este cuento surge como un ejercicio de la maestría, donde un profesor nos pidió reescribir un cuento de la tradición. Y este cuento está basado en el capote de Nicolai Gogol, un escritor ruso del siglo XIX, que es un cuento que a mí siempre me ha encantado, que es un personajillo, Akaky Akakievich, que es un escribano muy pobre, muy don nadie, del que todo el mundo se burla, con una vida muy pequeña, que de repente se le daña su capote, su abrigo, y tiene que mandar a hacer uno. Y cuando hace su nuevo abrigo, ya asciende un poquito socialmente, los compañeros le hablan. Pero en el capote, a Akaky Akakievich lo invitan a una fiesta, él va, le roban el abrigo y termina muriendo de locura y frío. Y termina vuelto un fantasma que agobia a su jefe y a los ricos. Falemos de Indócil, Laura, tu nueva novela, que es una gran novela. Tengo entendido que esto está basado en la huelga de las escobas, la subida de los precios en los inquilinatos y los migrantes sufriendo en la pampa. ¿Qué nos puedes contar de esta novela? Bueno, sí, la novela tiene como germen una huelga de inquilinos que hubo en 1907 en Buenos Aires, porque el tema de la especulación de la tierra, que es tan actual, tiene un origen mucho antes. Y es que estos barrios de ricos, como Santelmo, se fueron volviendo barrios más populares, los ricos dejaron esas mansiones, las volvieron conventillos, donde los migrantes, esa primera ola migratoria europea de comienzos del siglo XX, vivían en condiciones de hacinamiento, pero tremendos. O sea, en casas, no sé, de 600 metros vivían 100 familias. Y estas personas, bueno, nada más de tener que compartir el espacio y generar unas comunidades a fuerza, unas comunidades medio babélicas, porque había gente de muchas nacionalidades. Tenían que pagar unos precios, pero exorbitantes. O sea, según mi investigación, era más caro una pieza en un conventillo en Buenos Aires que una pieza en París. Y a mí me encantó esto que pasó porque ellos decidieron dejar de pagar como 200 inquilinatos. y la huelga se empezó a extender de Buenos Aires a Bahía Blanca a distintas ciudades y lograron que se bajaran, que algunos dueños bajaran el precio de los alquileres. Bueno, y creo que está muy bien lograda. Además, se siente que estos personajes padecen un poco, un poco no, padecen en realidad el capitalismo naciente, ¿cierto? Y ellos protestan y abajo todo este orden. Y bueno, son personajes tan parecidos a la vida que necesariamente uno siente que no van a tener una segunda oportunidad sobre la tierra. Bueno, eso a mí me dolía mucho y creo que está sucediendo en todas las grandes ciudades. Está aceleramiento del capitalismo donde el sueño de la casa propia, pues ya eso es como quién puede tener casa propia. Donde este capitalismo acelerado, donde todo empieza a ser más, más, más de unos pocos y acceder a algo tan básico como un techo. Y a mí me pasaba mucho en mi casa, en San Telmo, que yo decía, porque la casa es de estos señores que la tienen caída, que no le han metido un peso en 100 años, cuando la casa es esto que yo hago, cuando hago la comida, cuando la miro, cuando la pinto, cuando miro por la ventana, esto es hacer casa, pero no, esto no es mío y en cualquier momento yo puedo terminar en la calle. Entonces, un poco de ahí me vino esa obsesión y ahorita, con mi ley, las cosas están peor porque él quitó la ley de inquilinos y ahora los alquileres allá son absurdos. Pueden ser de un mes, pueden ser en cualquier moneda, o sea, ya se están pagando alquileres en bitcoins, pueden ser con los aumentos que ellos quieran. Yo, el último contrato tenía un aumento de 70% semestral. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Imagínate cómo organizas tú la vida cuando todo lo estás poniendo para pagar un alquiler. Claro. Entonces, yo creo que lo que me di cuenta investigando mucho el inicio del siglo XX, es como acá se organizó la repartija. Era el final de la campaña del desierto donde mataron a las comunidades indígenas, las familias que financiaron al presidente Roca para matar a esas comunidades indígenas se quedaron con las mejores tierras y siguen siendo las familias que tienen el negocio de la soja y ese despojo también sucedió en las ciudades. Esta es una gran novela que ojalá los lectores, lectoras, toda la audiencia pueda acercarse a ella con personajes memorables, como Taras, Olena, un amor incipiente entre dos mujeres que servirá como resistencia en medio de esa situación tan difícil. Laura, pues yo quiero darte gracias por tu mirada y por tu obra. Gracias por haber estado también en esta señal cálida de nada intermitente que seguirá siendo tu casa para cuando quieras volver. Muchas gracias a ti, qué linda charla. Y nada, te invito a esa silla amarilla, la famosa silla huérfana, para que nos leas un fragmento de Indócil, si te parece. Bueno. Gracias, Laura. Gracias a ti. Yo miraba por horas afuera de mí, al río intensamente desfigurado. No me reconocía en el barrio que tenía tez gris. La gente revolvía la basura en busca de comida, la gente se arremolinaba en las aceras como un capullo, la gente se amontonaba en latas y en ruidos. Algo terrible nos ha pasado, pero no podía decir qué. El hambre era la misma, pero el alma más punzante. El mundo era más deforme y afilado. Me dediqué a ver. Yo vi, yo vi morir gente en el puesto de trabajo, perder una mano, y luego gente que trabajaba diez horas y no podía pagar comida. Vi a una niña morir en frente del Ministerio de Economía y vi al cura pasar por encima del cadáver y vi al cura bendecir máquinas. Vi a Dios cenar en la mesa del patrón. Vi a gente que creía que estaba bien ser pobre porque iban a tener el cielo o que decían esto se compone, hay que aguantar. Que tenían que ser buenos y aguantar. Vi a la policía que mandaba niños a robar y después de una golpiza quitarles la mercancía. Vi que la pobreza era un problema de tránsito. Vi cómo mataban niños y luego quitaban la cara porque olíamos mal. Vi gente comer de la basura, caminar días y días y días. Vi que les decían es un vago, no quiere trabajar. Vi a los patrones borrachos, vi lujos extraordinarios, vi a una madre ser derecho de pernada, vi a gente que no conseguía que un médico entre a su barrio, vi a gente que se creyó que era una mierda y no encontró palabras para contarlo, vi cómo tiraban comida buena sin tocarla, vi a gente que metieron a la cárcel por un pollo asado, vi a obreras con el delantal manchado de sangre seca, vi que nos dijeron que éramos lo peor, el problema de la sociedad, el problema de la pobreza, fuimos malos, vi a uno que lo metieron a la cárcel por violador, vi que la gente se cambiaba de calle cuando me veía, vi el gran funeral de Falcón, vi todo esto y dije, ¿por qué sigo viendo si no tengo ojos para mirar? y entonces cerré los ojos un siglo. La residencia en la tierra está llena de violencia y caos, de dolores y dramas fantasmales. En su literatura, Laura Ortiz logra llenarnos con belleza de preguntas sobre la manera en que habitamos el mundo, normalizando violencia sin nombre. Una autora a la que hay que volver para volvernos a mirar al espejo de la soledad latinoamericana. ¡Gracias! 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 Gracias.